que provocan una serie de reacciones en el espectador. Entonces, es el juego ese lo que es, digamos, importante. Sí que tiene también de particular este espectáculo el hecho de que hayamos trabajado con gente que no son bailarines. Ha habido un casting como una especie de para que se viera, que reflejara la sociedad madrileña. Es una pieza que se ha montado en diferentes ciudades y cada vez se mezclan bailarines con gente de esa ciudad. La última vez fue en Berlín, creo que se hizo también en Barcelona, en el Mercat. Hace tiempo en Madrid va a ser la primera vez, entonces tenemos nuestro cast madrileño. Y el espectáculo, aunque tiene la misma base, es evidentemente diferente en función de la personalidad y sobre todo del conjunto de personas que se reúnen. Tenemos a un bombero, por ejemplo, o a alguien que está en la gestión cultural. Tenemos a dos chicos con síndrome de Down. Hay gente de razas diferentes, de edades diferentes. Y es en un momento el público, viendo la pieza, tiene que pensar o sentir que podía estar en el espectáculo y que se podían intercambiar los roles con los que están en el patio.